Me cambiaste porque traigo mi etiqueta, hija de tu pinche madre Eres una pinche virgen interesada, tú sí que te mueres de hambre Dicen que no sabes calentar tus sillas, y que la vez se te quema Eres una pinche virgen interesada, sí que te cojas de tema Tú te viste la muchacha interesada, que no quieres a los hombres que son pobres Que no quieres a un quinto y de riqueza, que te llene de valores Que te pierdas los ojos también las nálesas, que te quites la gente en tu cintura Eres una pinche virgen interesada, no se te quitarán nunca Tú te compres la ropa más elegante, no te fumes más caros y maquillajes Me cambiaste porque traigo mi etiqueta, solo por cubrir la mesa Me cambiaste porque traigo mi etiqueta, hija de tu pinche madre Eres una pinche virgen interesada, tú sí que te mueres de hambre Dicen que no sabes calentar tus sillas, que el agua se te quema Eres una pinche virgen interesada, sí que te quedas trema Ya te diste la muchacha interesada, que no quieres a los hombres que son pobres Que no quieres a tu chiste de riqueza, que te llene de valores Que te pongas los pechos también las nálesas, que te quites la gente en tu cintura Tú si quieres una virgen interesada, no se te quitarán nunca Que te compres la ropa más elegante, no te fumes más caros y maquillajes Me cambiaste porque traigo mi etiqueta, solo por cubrir la mesa La bulla de mujeres ¡Gracias!